Nuestro siguiente tema es la parte de la recursividad y más que la explicación misma lo que me interesa más es ver la parte del análisis de algoritmos en cuanto a su orden de complejidad. Sin embargo todavía hemos notado que hay a veces un poco de falta de entendimiento de la recursividad tal vez porque no han hecho muchos ejercicios o no sé por qué razón. Sin embargo vamos a hacer un par de ejercicios bien sencillos para los que todavía no han entendido bien el tema y de ahí pues ya avanzamos con la parte del orden de complejidad. Por otro lado vamos a definir que la recursividad es un término que se refiere a lo recurrente es decir volver a hacer lo mismo, volver al lugar de donde se inicia. Prácticamente son repeticiones como los ciclos pero dependientes de un punto de salida. Si lo quieren ver de esta forma se entiende mucho mejor. Si se dan cuenta aquí tenemos la ejecución 1 que va en la parte izquierda. Es la ejecución normal de nuestro código. En algún momento nosotros tenemos que mandar a llamar a una función que sea recursiva. Entonces yo le tengo que enviar los argumentos. Esos argumentos van a ser los que van a entrar a la ejecución misma. Pues entonces si seguimos esa flecha que dice abajo de ARC 2 que en realidad debería ser ARC 1 ¿verdad? Entonces de que esta es la primera ejecución y la ejecución 1 sería la ejecución del programa en general. Entonces esta, la flecha que va abajo de ARC 2 sería la que invoca a la función recursiva. De ahí empieza a bajar, si se dan cuenta es vertical la flecha. Y en el punto intermedio hay otra, por decirlo así, una bifurcación. Porque se puede ir a una llama recursiva de nuevo o salirse de ahí dependiendo de la condición que nosotros definamos. Por ejemplo, si yo pues continúo con la recursividad, pues yo vuelvo a llamar a la función recursiva. Abajo de ARC 3. ARC 3 serían los argumentos o parámetros que yo le envío y que pueden ser variados. De hecho eso es una de las cosas más importantes, variar los argumentos. Y otra vez, otra línea vertical que indica la ejecución de esa función. Prácticamente de la segunda función o de la segunda llamada recursiva. De ahí otra vez, hasta N veces, que está abajo de ARC N, la flecha va hacia arriba, como 45 grados aproximadamente, y una línea vertical, ¿verdad? Solo que de aquí en adelante no sigue con la recursión. Porque se debe cumplir, de hecho la parte de la derecha dice, se cumple la condición de regreso. O sea, tiene que haber una condición en la cual yo pueda retornar de esa recursividad. No puede ser una recursividad para siempre, porque si no se queda enciclado el algoritmo. Entonces, hay un momento en que ya se cumple, entonces yo empiezo a regresar. Si se dan cuenta, ya son las flechas de regreso, las están abajo donde dice retorno N. Pues entonces, siempre esa línea a 45 grados a la izquierda superior, que va a donde me llamaron, ¿verdad? En la ejecución anterior. De ahí otra vez lo mismo, él baja en esa línea vertical, y viene el retorno 3, por ejemplo. Entonces retorna, otra vez baja verticalmente, y retorna el 2 hasta la ejecución que nos llamó. Ya con la ejecución que nos llamó, pues devuelve el valor que haya tenido la primera llamada. Y más o menos este es el comportamiento que tiene la recursividad, ¿sí? Veamos un ejemplo. Por ejemplo, lo más común o lo más sencillo es, por ejemplo, hacer una función recursiva en la cual vamos a utilizar la multiplicación, pero mediante sumas sucesivas, ¿verdad? Por ejemplo, hay ciertas arquitecturas que no tienen dentro de su lenguaje Assembler código para multiplicación, sino que hace por sumas sucesivas. La idea es reducir la cantidad de instrucciones, ¿verdad? Lo mismo es para la división, o lo mismo podría ser para otras cosas, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pues yo podría hacer este tipo de funciones. Ahora, si lo miramos para algo funcional, de hecho, nadie va a estar haciendo una multiplicación con sumas sucesivas. Solo cuando están aprendiendo a multiplicar, no sé si se recuerdan ustedes o si vieron a alguno de los niños que estudiaban con ustedes, pues se cuentan los dedos, ¿verdad? Para empezar a hacer ese tipo de cosas. Pues más o menos aquí se hace lo mismo, lo vamos a hacer con sumas sucesivas. Vamos a declarar, es en código en C++. Acuérdense que por convención, el corchete de abrir, pues está abajo de la función. Normalmente en Java, el corchete de la función está a la par de la declaración de la función, pero son por convenciones. Igual en C++, si yo pongo el corchete arriba, también funciona. Es decir, no hay ninguna diferencia, lo que pasa es que es por convención. Luego pasamos a las condiciones que vamos a tomar. Por ejemplo, en este caso sería, vamos a tener dos valores. Vamos a suponer que son enteros A y B, que vienen como parámetros. Entonces yo pregunto, si B es mayor que cero, eso significa que entonces yo podría, por ejemplo, empezar a hacer que se reste. Para que en algún momento llegue a cero y pueda que con esa condición se pueda salir. Básicamente eso es lo que necesito, una condición de salida. Entonces si B es mayor que cero, entonces voy a retornar el valor de A sumado, porque acuérdense que son sumas sucesivas, con lo que me dé el resultado, la multiplicación recursiva del mismo valor A, pero de B menos uno. Es decir, empiezo a reducir B. Porque, por ejemplo, si mi A sería tres y mi B es dos, yo lo que quiero es sumar dos veces tres. Tres más tres. Entonces yo necesito que vaya reduciéndose hasta que llegue a cero, ese B. Si llega a cero, entonces yo ya puedo preguntar si realmente es lo contrario de mayor que cero. Entonces ese es cero, por lo tanto pasa al retorno cero. Bueno, me imagino que ya la mayoría ha visto este tipo de codificación que no tiene un else. Lo que pasa es que cuando estamos dentro de una función, resulta que el else se puede poner de forma implícita. Es decir, como la línea anterior tiene un return, resulta que la siguiente línea que viene es porque se tiene que ejecutar esa. De hecho, si ustedes miran o cuando ya les toque el curso, por ejemplo, de Arquee 1 y miren en Assembler, se van a dar cuenta que en Assembler así es como funciona. Yo tengo un salto de cuando es lo contrario y lo siguiente es el else. Y no tengo una declaración de un else. Solo tengo un if. Entonces es como esto, ¿verdad? Es porque es una función. Ahora, cuando no es función, sí yo necesito poner un else, pero es porque ya está definido el lenguaje de esa manera. En cambio, aquí sí se puede obviar. Entonces, cuando yo llegue a este punto, es porque B es igual a cero, a retorno cero. Entonces, no necesito ponerle el else, ¿verdad? Bueno, entonces ahí estamos con la función. Eso sería todo. Ahora, ¿cómo funcionaría? Utilizando el mismo diagrama que les acabo de mostrar, que yo pienso que es la manera más sencilla de poder explicar esta parte, porque en los libros, en la mayoría, pues no lo hacen así. Yo poco a poco, pues fui encontrando esta solución y la fui formando. Entonces, por ejemplo, si yo tengo dos valores, A igual a 3 y B igual a 2, entonces yo lo que quiero es sumar 2 veces 3. Entonces, yo empiezo a reducir 2, que sería B. Entonces, por ejemplo, los primeros parámetros que yo envío para la primera llamada, la función recursiva, es A igual a 3, B igual a 2, que es el original. Cuando yo entro al código B, me pregunta si es mayor que cero. De hecho, B es igual a 2. Como B es igual a 2, entonces se cumple esta condición. Por lo tanto, voy a hacer un retorno de A más una llamada recursiva. Esta llamada recursiva es la que viene a continuación. Entonces, por ejemplo, acá, yo a esto ya lo acabo de hacer, ¿verdad? Ya lo formé. Ahora, la llamada recursiva decía que voy a volver a llamar a la función multi, que es la recursiva, pero con A igual a A, es decir, no cambia. Quiere decir que A tiene que ser igual a 3. Pero B... Ahora me estoy saltando. Pero B tiene que ser menor... B menos 1. No estoy modificando el valor de B. O sea, estoy reduciéndolo en 1 y lo envío como parámetro. Quiere decir que en la parte de la ejecución sí se reduce, ¿verdad? A igual a 3, B igual a 1. Para esta ejecución, para la anterior, sigue siendo 2, ¿verdad? Bueno, entonces ya teniendo eso, vuelvo a ver el código. Dice que B, si es mayor que cero, B es mayor que cero porque es 1. Entonces vuelvo a hacer lo mismo. Retorno de A más una llamada recursiva multi de A y de B menos 1. Entonces otra vez, A es el mismo A, pero B menos 1 es 1 menos 1, sería cero. Entonces A igual a 3, B igual a cero. Si reviso otra vez el código, ahorita estoy haciéndolo como que me hice paso a paso. ¿B es mayor que cero? No, porque B es cero. Por lo tanto, se salta al, es implícito, que sería este, al retorno cero. Entonces yo retorno cero, directo. Aquí está el cero que estoy retornando cuando B sea cero. Entonces, ¿quién recibe eso? Si se dan cuenta, el que me llamó fue este, este retorno. Lo voy a marcar acá. Entonces, por decirlo de esa manera. Permítanme. Vamos a hacer algo así. El que me llamó, que es este cero, lo va a retornar precisamente a este multi, porque fue el que llamó, ya me lo retornó. Entonces este valor es cero. Luego viene, ya sé que esta es un tres. Resulten ahí el movimiento, pero es con el mouse. Entonces, como es un tres, ¿verdad? Porque siempre vale tres en todas las ejecuciones, nunca cambió de valor. Siempre hay igual a tres, hay igual a tres, hay igual a tres. Entonces, el que me llamó a mí, yo le retengo el cero. Por lo tanto, yo tendría que hacer un tres más cero. ¿Verdad? Es esto que está acá. Un tres más lo que me devuelve, el multi. ¿Verdad? De nuevo, la forma recursiva. Eso es igual a tres. ¿Y quién me llamó a mí, por ejemplo, en esta segunda iteración? Es la misma función, solo que ahora esto cambiaría, ¿verdad? Por ejemplo, ya no es... El tres siempre sigue siendo tres. Pero el cero no. Porque el cero es ahora el valor de retorno de la función que acabo de mandar a llamar. Entonces, como es el valor tres, entonces ahora ese es un tres. Entonces, ahora los dos son tres. Por lo tanto, aquí yo, cuando hago el valor de retorno, resulta que es un tres más tres. Y eso resulta que es un seis. Y pues, básicamente, este seis sería el valor de resultado. Entonces, tres por dos, seis. ¿Alguna duda? ¿Sí? Perfecto. Entonces, veamos, por ejemplo, ahora una división. Solo que no haciendo la división, sino que, por ejemplo, lo podríamos hacer con restas sucesivas. Porque, de hecho, así es como se conforma el operador división. Son restas sucesivas. La multiplicación son sumas sucesivas. Entonces, también lo podemos hacer. Lo único que aquí tiene una diferencia, si se dan cuenta, en la multiplicación, resulta que la función como tal, lo que hace es reducir B hasta que sea cero para retornar el cero, que es el valor neutro de la suma. ¿Verdad? Pero, porque siempre estoy haciendo una más algo. Entonces, el valor neutro es cero. Si fuera, por ejemplo, un factorial, resulta que es un factorial, yo voy a multiplicarlo por el mismo valor. N por factorial de N menos uno. Entonces, como es una multiplicación, entonces mi retorno debe ser uno, porque el valor neutro de la multiplicación es un uno. Pero eso sería para factorial. En la división, como son restas sucesivas, la resta también tiene un valor del neutro cero. Entonces, por eso tengo un retorno cero acá. Pero lo que yo quiero contar en las restas es, voy restando, pero cada vez que hago una resta, tengo que, por decir así, aumentar mi contador. Es decir, cada resta es un número para mí. Y cuando yo haga el total de restas, yo lo sumo, tendría el resultado de la división. Entonces, por eso el retorno dice uno más diri, que sería la división recursiva, de A menos B, que es la resta entre A y B, para que se pueda ir reduciendo, ¿verdad? No estoy reduciendo ni solo A ni solo B, sino que A le estoy quitando B, porque acuérdense que una división es precisamente eso. ¿Cuántas veces cabe B en A? Entonces, yo empiezo a quitar B veces en A, y las veces que yo le quité es el resultado de la división. Recuerden que son números enteros, yo supongo que hay resultado también una división entera. Ya si fuera un valor con decimales, pues ya tendríamos que ver qué más tendríamos que hacer. Pero vamos a suponer aquí que son valores enteros y vamos a dar un resultado también entero, una división. Por lo tanto, entonces A menos B, y el B lo mandó igual, no cambia, sino que aquí lo que quiero es cambiar A. Entonces, como es una suma, porque lo que estoy contando es el número de restas, entonces por eso retorno cero cuando sea el número neutro. Ahora, ¿cuál es la condición de salida? Resulta que si es una división entera, yo debería llegar a cero, ¿verdad? Siempre A menos B en algún momento, si siempre es entero, es cero. Entonces, aquí este IF que aparece como condición A mayor que uno, en realidad debería ser mayor que cero, ¿verdad? Lo que pasa es que si yo quisiera empezar a ampliar un poco mi función y que fuera aceptando divisiones no enteras, entonces sí podría ponerlo así, A mayor que uno, ¿verdad? Pero depende de lo que quiera. Para este caso vamos a considerar A más uno. Mayor que uno, perdón. Entonces, mientras sea mayor que uno, significa que yo todavía lo puedo restar, ¿verdad? Entonces, cuando pase lo contrario, significa que ya me pasé. Y quiero dar una división entera, un resultado entero, acuérdense, ¿verdad? Entonces, retorno un cero. Ahora, ¿cómo sería la funcionalidad? Por ejemplo, si yo mando A igual a 6 y B igual a 3, yo lo que quiero es que 6 sea dividido dentro de 3 y me vuelva un 2. Pero veamos cómo es que va a funcionar con las restas sucesivas. Por ejemplo, cuando llamé por primera vez, estoy mandando lo que me están pidiendo. A igual a 6, B igual a 3. Y siempre va a ser A dividido B, ¿verdad? Bueno, entonces como A es mayor que 1, porque A es 6, entonces resulta que yo necesito retornar 1 más divide A menos B coma B. Significa que va a haber un 1 abajo en el retorno, más esperando lo que me devuelva la división recursiva. Entonces, vuelvo a llamar de forma recursiva, ¿con qué valores? Aquí dice A menos B. Entonces, 3 menos 2. Ah, perdón, perdón. Me estoy pasando la de las multiplicaciones. Aquí ya estamos. 6 menos 3. Ahí sí estamos correctos. Es igual a 3. Y B se queda igual, ¿verdad? Porque yo lo que quiero siempre es ir restándole 3 a todas las respuestas que me dé. ¿Ok? Entonces, A menos B es 6 menos 3. Es igual a 3. A B es igual a 3. Eso no cambia. Por lo tanto, ahora solo entra otra vez a la función recursiva. Pregunta, ¿es mayor que 1? Sí es mayor que 1. Es 3. Entonces, sí puede hacer una resta más. Si puede hacer una resta más, entonces vuelve a mandar a llamar. Acuérdense que el retorno va a traer un 1 más algo más. ¿Verdad? Lo que devuelve el dividido. Entonces, es 3 menos 3 porque es A menos B. Es 0. Y 3 sigue siendo lo mismo. 3. Ahora, si yo vuelvo a verificar porque entré otra vez a la función recursiva. ¿A es mayor que 1? Otra vez estoy regresando. Este es el correcto. ¿A es mayor que 1? No. A es igual a 0. Por lo tanto, esto ya no se cumple. Voy a hacer el else. Implícito que está abajo es el retorno 0. Por lo tanto, lo que retorno es un 0. Entonces, de esta ejecución, yo retorno un 0. De la siguiente iteración, ¿se recuerdan? Yo les había dicho, voy a poner esto. Un 1 más divi de A menos B, B. Entonces, es 1 más el valor de retorno. Que eso ya lo vimos en la multiplicación. Entonces, es 1 más el 0 que traigo de retorno. Entonces, es 1 más 0. Eso es igual a 1. Y, ¿quién me llamó a mí? Otra función, ¿verdad? Fue una llamada recursiva. Entonces, este 1, lo voy a sumar con el 1 que trae el retorno. Es 1 más lo que trae de retorno. Quiere decir que es este 1 más lo que traiga de retorno. ¿Cuánto trae de retorno? 1. Y eso es igual a 2. Y, de hecho, esa es la respuesta, ¿verdad? Este 2, el que me tuvo que haber mandado a llamar, y que me mandó los parámetros A igual a 6, B igual a 3, quería que diera la división de A dividido B. 6 dividido 3 es igual a 2. ¿Ok? Entonces, eso sería lo más básico de las funciones recursivas. Ahora empecemos a ver el orden de complejidad. Se calcula la función T de N que establece el tiempo de ejecución dado la ecuación de recurrencia, que es la que define esa recursividad. Normalmente, todas las series que son recursivas normalmente nos dan esa función de la recursión o ecuación de recurrencia. Entonces, esa nos puede servir. Sustituimos la recurrencia por su igualdad hasta llegar a una TN conocida. ¿Cómo vamos a hacer eso? Ahorita les voy a dar un ejemplo. ¿Se recuerdan? Yo les había dicho otra función recursiva, el factorial. Solo que factorial, recuerden que es... Devuelve esto, ¿verdad? El N por factorial de N-1. Eso significa que mi operación es una multiplicación. De hecho, aquí está. Por lo tanto, el valor neutro del retorno de la recursividad tiene que ser el valor neutro de esa operación. Por ejemplo, aquí, 1. ¿Verdad? Si devuelvo otros valores, me puede dar un valor diferente. Ahora, a propósito, puse esto al revés. Si se dan cuenta, los dos ejercicios anteriores, que eran solo como para ver el funcionamiento de la recursividad, siempre puse un A mayor que 1 y el retorno de la recursividad. Siempre abajo, en el else, un retorno 0. Aquí también, en la multiplicación. B mayor que 0, entonces hace el retorno de la recursividad y retorno 0. Pero vean, en factorial, puse N menor igual que 1, retorne un 1. Y ahí el else retorne la recursividad N por factorial de N menos 1. ¿Qué diferencia tiene a nivel de eficiencia esos algoritmos que los describa de esa manera? Ya sea así o así. Los dos funcionan. O sea, los dos son eficaces. Pero respecto a la eficiencia, ¿qué hago? ¿Alguien que quiera opinar? Sí, vean, para repetir la pregunta, yo tengo esta división. Si se dan cuenta, yo tengo, por decirlo así, primero, el IF que estoy manejando, para poder hacer mi retorno de la forma recursiva. O sea, primero tengo la recursividad. Y el else, que es el implícito, le tengo el retorno del valor neutro. Tanto en la división, como en la multiplicación. Hice lo mismo. Primero, si B es mayor que 0, retorno lo de la multiplicación recursiva. Los dos los hice del mismo estilo. Y abajo, el retorno 0, abajo, el retorno 0. Ahora, cuando nos pasamos con el factorial, lo hice al revés. El else, que de hecho hasta ni siquiera necesito el else ahí, ¿verdad? Pero ya tenía ese código ahí, entonces solo lo jalé. Ni siquiera necesito ese else, ¿verdad? Pero ese es el implícito. El retorno está ahí. Mientras que en la parte de arriba de la condición, ahí puse el retorno de 1, que es el valor neutro. Entonces están al revés. Este está primero en la recursividad y después el retorno del neutro. Y aquí está primero el retorno del neutro y después el retorno en la recursividad. Están al revés. Ya les expliqué que a nivel de eficacia, los dos hacen lo mismo. O sea, no hay problema. La pregunta es, a nivel de eficiencia, ¿cuál será la diferencia? Ajá. ¿Cierto? Sí, básicamente a nivel de Assembler y tal vez muchos no lo conocen porque no han llegado al curso de Arqui pero adelantándoles yo a nivel de Assembler resulta que ahí necesito saltos, ¿verdad? Entonces, si yo lo tengo de esta manera yo no salto simplemente sigo en la siguiente instrucción que sería retorno de 1 más divi de A menos B, B mientras que si lo tengo de esta manera cuando yo haga la comparación como salió falso necesito hacer a nivel de Assembler un goto que me salte paraleles entonces hay un salto hay una instrucción de salto que es adicional a que hubiera sido, por ejemplo, falsa y que simplemente avanzo de instrucción porque eso lo tiene otro registro el avance de instrucciones para ir leyendo instrucción por instrucción pero lo que estoy haciendo es un salto adicional a nivel de código es una instrucción más entonces por esa razón esta forma es más eficiente como les dije los dos son eficaces pero a nivel de eficiencia esta es más eficiente ¿sí? ahora, ¿cómo lo podemos ver? aquí mismo ¿cuántas veces retorna el cero? imaginémonos yo ahorita porque es un ejercicio pequeño y para que ustedes me comprendieran solo hice dos bueno una llamada principal y dos recursivas las tres son recursivas pero una es la principal que me llamó por ejemplo desde el main y las otras dos fueron llamadas desde la misma función pero si tuviera imagínense quince entonces ¿cuántas veces retorno un cero? solo una ¿y cuántas veces retorna la función recursiva? si fueran quince menos una serían catorce o sea hago más veces la llamada recursiva que el retorno de cero entonces ahí se pueden dar cuenta ustedes si yo lo dejo así la primera condición debería de ser la que más veces se ejecuta porque así no salta tanto en cambio cuando es falso entonces va a saltar hacia retorno de cero ¿verdad? porque como esto fue falso a mayor que uno pero eso solo lo debería de ser una vez entonces ahí está bien yo lo voy a voy a saltar hasta retorno cero para devolverlo una sola vez mientras que si lo tengo de esta manera resulta que cada vez que yo entre a este if tengo que hacer el salto o sea hago la condición y salto hago la condición y salto hago la condición y salto si son 14 veces hago 14 saltos de por gusto mientras que si hubiera estado arriba ni siquiera hago un salto ¿verdad? entonces esa sería la diferencia por eso esta forma es más eficiente ¿sí? contame ¿sí? en esta condición de sis si fuera no es lo mismo o sea si de todos si n es igual a 1 retornas un 1 pero eso solo va a ocurrir una sola vez porque el factorial quieres calcular el factorial no sé de 10 entonces va a ser 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 hasta que llegue hasta 1 va a entrar a ese primer if si no no entra y solo va a entrar una vez o sea que las veces restantes siempre va a ser un salto a nivel de instrucciones un salto de aquí para acá ¿verdad? del de arriba ¿verdad? ahí se me fue la flecha desde acá ¿verdad? desde acá hasta acá y 14 veces por ejemplo si pasara 14 hasta la quinceava vez hace el verdadero de esta condición entonces ya si hace el retorno pero eso solo lo hace una vez mientras que eso por ejemplo lo podría hacer incluso 14 veces entonces son 14 saltos de por gusto a nivel de instrucción ¿verdad? de código de máquina si lo vemos así de frente pareciera que los dos hacen lo mismo pero si cuando hagan una condición piensen que la primera instrucción debería de ser la que es verdadera y la que pasa muchas veces ahora si es contrario si no es la verdad si no es la falta pero de todos modos pasa muchas veces pues también es la que va primero ¿verdad? para no estar haciendo tantos saltos incluso por eso les decía era como un adelanto la parte de la Assembler pero si supieran ahorita por ejemplo Assembler supieran que los saltos de los if por ejemplo se hacen por medio de una instrucción jump entonces yo hago un jump si es igual a cero o igual a uno depende de la condición que esté verificando que es básicamente como verificar lo contrario hace el salto hacia el falso entonces hay un salto que tiene que ir avanzando en todo el código para poder llegar mientras que si es verdadero simplemente obvia el salto entonces simplemente va la siguiente instrucción que es la que debería de aparecer en cambio aquí no aquí este retorno uno solo va a ocurrir una vez y los saltos los va a hacer 14 veces por decir un número ¿verdad? entonces por esa razón es que es más eficiente hacerlo así ¿ok? sí de hecho ahorita lo vamos a calcular independientemente si vos escribís un poco más eficiente la función el orden va a ser el mismo porque acordate que el orden vamos a dar el orden general y más que todo si es rectitividad es un orden general calculado por medio de la ecuación de recurrencia que ahorita lo van a ver pero por ejemplo si es totalmente diferente no sé si se recuerdan cuando empecé a enseñarles el día de ayer la parte de en la clase pasada la parte del ordenamiento por burbuja cuando uno hace un intercambio ese intercambio se está dando por el hecho de que yo ya verifique que el número es mayor que el siguiente entonces yo hago un intercambio pero necesito un temporal ¿verdad? un out o temporal como le quiera llamar entonces yo ya sé cuánto el ordenamiento por burbuja cuál es el orden complejidad general pero ahora piensen en eso y no lo tengo ahorita en frente pero tal vez después lo miramos el código pero piensen si yo hago intercambios y no son muchos y yo declaro mi variable auxilar adentro de los intercambios comparado con hacer una sola declaración auxiliar hasta arriba ¿qué diferencia tiene en cuanto a la eficiencia? por ejemplo sí de hecho sí aquí también lo tengo yo se los voy a mostrar solo déjenme ponerlo este sí Gracias. Y se los voy a dejar solo el segmento que nos interesa, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita les digo, estoy acá. Ah, ya se los estoy mostrando. Perfecto. Entonces, ya habiendo jalado la parte del código, entonces vean esto. Pero, ¿qué diferencia tiene si yo declaro el outs en este punto y lo uso acá? Comparado con querer, por ejemplo, hacer la declaración acá. Voy a poner aquí, por ejemplo, voy a poner así, un int. ¿Qué diferencia tiene que haga el int arriba o que haga el int abajo? O sea, a nivel de eficacia, sí. ¿O está? Exactamente. Exacto. Se dieron cuenta todos de eso, ¿verdad? Ya su compañero ya está aplicando los órdenes complejidas. Si calculamos el orden complejidad detallado, significa que si yo pongo esa declaración, estoy declarando, estoy agregando una instrucción más. Ahora, veámoslo desde otro punto de vista. Veámoslo a nivel de memoria. ¿Qué pasa si yo este int lo pongo en el if? No con el orden complejidad. Pensemos en memoria. ¿Qué pasa si lo declaro en ese if? Cada vez que yo entré al if, ¿qué está sucediendo? Exacto. Entonces, cada vez que yo entre, imagínense, entran, no voy a decir un número exagerado, entran un millón de veces. Quiere decir que declararon un millón de veces outs. Y solo para poder hacer un intercambio sencillo, ¿verdad? Que necesitan ese auxiliar. Solo para poder hacer, para que no se borren los dos números del ordenamiento, ¿verdad? Entonces, de hecho, no me sirve el un millón de veces definido, ¿verdad? Imagínense en un lenguaje en el cual, pues, el recolector de basura lo hace de forma automática, como ya va, pero lo hace cuando él quiera, no cuando yo quiera. Entonces, los ámbitos de las variables podrían empezar a darme problema, ¿verdad? Entonces, tengo lo que decía un millón de veces declarado int, con un millón de direcciones diferentes. O sea, estuvo caminando, por decirlo así, o saltando por un montón de direcciones de memoria. Si es que no le asignó la misma, porque eso depende también del compilador, depende también del sistema operativo. Pero imaginémonos que saltó por un montón de direcciones. En cambio, la de arriba, solo lo declaré una vez. Y abajo lo estoy reutilizando. Pues, solo fue una dirección de memoria, solo lo pedí una sola vez. Y en el intercambio, cuando vaya a ser el intercambio, como es un valor que le va a caer encima a outs, y lo cambio inmediatamente en dos líneas abajo, entonces nunca más voy a poder tener como una complicación con el outs con la siguiente vez que lo use. Es decir, el outs solo lo uso para poder hacer intercambio y se hace de una sola vez. De ahí, por decirlo así, ese outs no lo voy a usar más, a menos que haga otro intercambio con otros datos. Entonces, aquí estoy reutilizando espacios de memoria. Aparte de lo que su compañero ya afirmó, ¿verdad? Que si hacemos una declaración, pues estoy agregándole, aunque sea un orden constante, pero está dentro de dos for. Entonces, es otro O en el cuadrado, ¿verdad? Y aparte de eso, pensándolo desde el punto de vista de memoria, es más eficiente. Entonces, de esa eficiencia les estoy hablando, ¿verdad? Y lo mismo pasa con el factorial. Si yo lo hago así, pues sí funciona, no hay problema, no me da error sintáctico, pero a nivel de eficiencia no es tan eficiente el factorial, ¿verdad? Y como estamos viendo análisis de algoritmos, pues es importante que ustedes lo sepan. Y normalmente ustedes no se van a dar cuenta de eso, a menos que su función o su algoritmo que estén creando, pues maneje muchos datos. Y al final de cuentas, sí van a notar el tiempo adicional que se gastan por no haber hecho eficiente el algoritmo. Esa es la cuestión. ¿Ok? No sé si quedó claro. Perfecto. Entonces, sigamos. Entonces, veamos cuál es la, esa ecuación de recurrencia. Oye, no importando que, cómo lo haya escrito, ¿verdad? Ya la eficiencia ya la platicamos, ahora vamos a ver esto. ¿Por qué lo puse de esta manera? Aparte de enseñarles que puede hacer de que hay formas de escribirlo mejor, incluso hasta con este L, ¿verdad? Que no tendría que haberlo puesto, pero lo puse. Era para poder distinguir que hay dos, llamémosle, opciones de la recurrencia. De hecho, las funciones de recurrencia se escriben de esta manera. Siempre ponemos esta, la simple, con su condición, ¿verdad? ¿Se recuerdan de esta notación de definición de funciones? Yo creo que lo tuvieron que haber visto en MATE 1 a finales, o también en MATE 2 también se mira. Ajá. Entonces, y esta otra, ¿cuándo sea mayor que 1, verdad? Por partes. Entonces, normalmente se pone así, la más fácil arriba, y ahí se empieza a complicar. O a veces se pone también por el tamaño, ¿verdad? Si es menor que 1, pues entonces esa va primero. Si es mayor que 1, esa va después. Entonces ya nos queda de esta manera. Por esa razón lo dejé igual, si se dan cuenta. Arriba el 1, arriba el 1, o la constante. Y abajo, una constante que está siendo sumada por una llamada recursiva, perdón, de factorial. Entonces aquí está. Y el factorial, que es esta función t, n-1. Porque yo eso es lo que estoy mandando. Estoy reduciendo en uno cada uno de los espacios que me están enviando, ¿sí? Entonces, esta es la función de recurrencia. ¿Cómo la escribo? Como están definidas. De hecho, si ustedes se meten a buscar cualquier función de recurrencia, por ejemplo, la función factorial, la Fibonacci, la, no sé, la Ackermann, la van a encontrar así como la miran enfrente. Una relación de ese tipo, ¿verdad? Así por partes. Entonces eso les ayuda para poderlo escribir. Ahora, ¿de qué nos sirve escribir esto? Porque yo lo que quiero es analizar el orden y complejidad. Porque una función recursiva no necesariamente va a ser como un ciclo lineal. O sea, depende cómo sea mi reducción o mi aumento de valores. ¿Sí? Ahorita vamos a ver eso. Entonces vean esto. Vamos a tomar en cuenta que t, n, va a ser igual a la función más grande de cualquiera de las dos opciones. Por ejemplo, la de arriba es una constante. La de abajo es una llamada recursiva más una constante, porque la estoy multiplicando por un número. ¿Verdad? Entonces, solo le estoy agregando algo más. Eso es lo que significa ese más C2. Entonces, ¿cuál es más compleja? La que llama a la recursión o la recursividad. Entonces, esa es la que voy a tomar como base. Porque la otra más pequeña era lo mismo. Se recuerdan que hicimos la normalización de los órdenes de complejidad. A todo le pongo el más grande. Si era n cuadrado más n, entonces era n cuadrado más n cuadrado para hacerlo lo máximo. Aquí hago lo mismo. Escojo el más grande. Entonces, t de n es igual a t de n menos 1 más C. Ya teniendo eso, de hecho, esa fue la primera llamada. Entonces, de ahí es como que corriera mediante el principio de inducción matemática. Tengo una base y de ahí tengo la inducción. Entonces, ya tengo t menos 1. Fue la primera vez que se lo mandé a llamar. Pero esa llamada resulta que va a tener otra llamada más adentro. Que va a ser un t menos 2. Y esa llamada va a ser un t menos 3. Y así sucesivamente. Y cada vez le estoy agregando un doble constante, ¿verdad? Porque la primera era una. Y la otra, a la primera le estoy sustituyendo. Es como que yo pusiera esto de esta manera. Todo esto va para este t menos 1. Entonces, eso fue sustituido por uno que tiene la función más algo. Más esa constante 2. Pero además, la constante esa la tengo que seguir copiando. Va igual. Entonces, cada vez que yo voy aumentando, esto también va aumentando. O sea, dos veces la C2. Y en general, si aquí estaba... Bueno, aquí a la par, 0. Aquí es 1, aquí es 2, aquí es 3. En general, K. K veces es C2. ¿Sí? Y en general, aquí tengo un 1. Tengo un 2. Tengo un 3. ¿Hasta dónde voy a terminar? También hasta K. N menos K. ¿Verdad? Bueno, entonces, como ya tengo esa forma, yo podría decir que cuando K es igual a N menos 1. ¿Sí? O sea, eso lo estoy suponiendo. Cuando K es N menos 1, entonces yo tendría esta forma. La primera, T de 1. Porque si le pongo acá N menos 1, pues elimino la N y me queda un 1. Esto es algo constante. ¿Sí? Luego viene esto. Sustituyo la K por N menos 1. Entonces, N menos 1 por C2. ¿Verdad? Que es esto que está acá. ¿Y esto qué es? Es un orden lineal. Aunque es N menos 1. Pero de todo modo, ya sabemos nosotros que es un orden lineal. Entonces, el factorial sí corre en un tiempo lineal. O tiene un orden complejidad lineal. Y lo tuvimos que hacer de esta manera. ¿Sí? Ahora, para que les quede más claro este procedimiento, pues veamos más ejemplos. Por ejemplo, hagamos una doble llamada, como la de Fibonacci. No le puse nombre específico porque solo estamos diciendo que son dos llamadas. Igual yo me puedo inventar una función recursiva que sea de doble llamada. Pero esta, la normal, es la de Fibonacci. N menos 1 y N menos 2. Solo que aquí lo dejé en general. ¿Sí? Otra vez lo puse arriba, ¿verdad? Se dan cuenta. Pero es porque necesito poner la ecuación de recurrencia y para que ustedes noten dónde está cada parte. Es para mantener el orden. No está los cruzando. Entonces, esta función recursiva, que es de doble llamada, yo la escribo de esta manera. Una constante, por ejemplo, 1, porque yo retorno ese 1. Puedo ponerle ese 2, como lo puse anteriormente, o le puedo poner un 1. Es una constante, ¿verdad? Si es menor o igual que 1. Y si es mayor que 1, que es lo contrario, yo hago la llamada recursiva solo que dos veces. ¿Sí? Entonces, es 2 por T de N menos 1. A diferencia del anterior, que solo era una vez T. Ahora son 2. Aquí está. 2 por T de N menos 1. Y ahora me paso a analizar la recurrencia. Como escojo el más complejo de estos dos, entonces el más complejo, pues evidentemente siempre va a ser el de abajo. Entonces, ese es el que tomo. Tengo 2 por T de N menos 1 más 1, ¿verdad? Luego, cuando hice la llamada recursiva, entonces el resultado de ese, resulta que lo tengo que poner una llamada más. Entonces, es como que agarrara esto, ¿verdad? De aquí para acá, hasta acá. El 1 se queda igual. Y lo de adentro, lo vuelvo a hacer una llamada recursiva, que es lo mismo que estaba acá. Entonces, 2 por T de N menos 2 más 1. ¿Sí? Entonces, y si quieren, lo remarcamos aquí, ¿verdad? Es como que la parte igual. Mientras que este 2 es igual a este 2, este 1 es igual a este 1, ¿verdad? Ahí más o menos lo hice las comparaciones. Y de esa misma manera voy a empezar a incrementarse. T de N menos 3, T de N menos 4, T de N menos 5, etc. ¿Sí? Ya teniendo todo eso, al final de cuentas, yo tengo que ver hasta dónde voy a llegar. ¿Verdad? Entonces, esto escrito de otra forma, lo puedo escribir así. Como es un 2 por 2, es un 2 a la 2. ¿Sí? De ahí tengo T de N menos 2, T de N menos 2. Y esta serie, yo la puedo escribir de esta manera, 2 a la 2 menos 1. ¿Sí? Entonces, estoy sustituyendo este crecimiento que se está dando, ¿verdad? Entonces, yo de ahí empiezo a decir de forma general cómo debería quedar. 2 a la K, porque es cuántas veces vaya a bajar. Y también aquí, 2 a la K menos 1, solo que aquí es un menos 1 siempre. ¿Y de qué? De T menos K. Porque siempre voy 1, 2, 3, 4 en general a K. ¿Verdad? No le pongo N porque no puede llegar a N. Y llega acá, es otro valor. Entonces, de ahí hago la suposición otra vez, igual como dice la anterior. ¿Qué pasa si K es N menos 1? Entonces, lo sustituyo acá para poder eliminar esa N de esta T. Entonces, así logro que eso se quite. ¿Verdad? Entonces, este acá también le tengo que poner un N menos 1. Ahí está. 2 de N menos 1. De ahí el T que quedó T de 1 porque se desapareció en la... el N, ¿verdad? Y el otro que es 2K menos 1, menos 1, ¿verdad? Pero el menos 1 es de... a nivel del 2, no a nivel de su exponente. Por lo tanto, si se dan cuenta, ahora estoy manejando el 2 a la N. ¿Sí? O sea, al final, así como vimos acá, si lo comparo, lo que tengo en N, aquí es un orden lineal porque está abajo. En cambio, aquí el N está arriba. y los dos están basados en un 2 a la N menos algo. Pues, de forma general, yo podría decir que el orden complejidad, entonces, es O de 2 a la N. ¿Eso qué significa? ¿Es más lento o más rápido que el orden lineal? Es más lento. Exactamente. ¿Por qué? Miren, ese problema, por ejemplo, el de Fibonacci. hace dos llamadas. Entonces, por ejemplo, si yo regresara a esta ejecución que yo le dije que yo había hecho, yo podría hacer esto. Es una llamada, pero ahora son dos llamadas. Entonces, en realidad, es como que yo tuviera eso separado en dos, ¿verdad? Entonces, una viene para acá y esta otra es otra llamada. Y viene para acá. Entonces, esta es una llamada y esta es otra. Y voy a hacer entre ellas la suma de los dos retornos, ¿verdad? Porque eso estoy haciendo. Si se dan cuenta aquí, así es esta. Es una suma de el retorno que me traiga las dos funciones recursivas. Entonces, voy a hacer esto. Y esto lo voy a hacer en cada una de las llamadas. Porque, entonces, este que está acá es de este, ¿verdad? A la mitad de esto. Y aquí tendría que salir otro que no está escrito aquí porque como es un doble, voy a poner así medio encima y sería esta llamada de acá. Y esta es otra vez lo mismo. Se divide en dos. Esta también se va a dividir en dos. Y esta otra vez lo mismo en dos. Esta en dos. Esta en dos. Y esta en dos. Entonces, cada vez que yo hago una llamada, estoy dividiendo en dos el comportamiento. Eso yo lo puedo escribir así, al puro ojo, con una función que sea dos a la n. Ese es el comportamiento de la potencia de n, ¿verdad? Entonces, siempre dividido en dos, por eso es la base de dos. Y n, las veces que vaya avanzando. Depende con qué número me den. Si me dan un Fibonacci pequeño, pues no van a ser muchas. Pero si me dan un Fibonacci de un número grande, va a estar multiplicando. Y de hecho, va a estar haciendo incluso repeticiones de los cálculos más básicos. Porque acuérdense que va a ser n cuando sea cero y uno, pues da el resultado de uno y cuando sea dos, es la suma de los dos anteriores, ¿verdad? Uno más uno serían dos. Esos tres los va a estar calculando en cada una de las puntas de esta recursividad. Entonces, es bien tardado. Por esa razón, y dicho de la ecuación recurrente, es dos a la n. Entonces, se dan cuenta, no todas las funciones recursivas tienen un orden de complejidad. Este es lineal, factorial, y el Fibonacci es dos a la n. Muy tardado, ¿verdad? ¿Qué pasa si tengo una una llamada recursiva que sea fraccionaria? Porque también puede existir, ¿verdad? Es una llamada convencional como las que hemos hecho, solo que ahora n, en vez de restar, la estoy dividiendo. Entonces, ¿qué efecto tengo ahí? De hecho, tengo el efecto contrario de esta, ¿verdad? Aquí la estoy duplicando en cada vez y de dos en dos, por eso es dos a la n. Pero cuando yo empiezo a dividir, en vez de bifurcar, estoy fusionando. Entonces, así al ojo este tipo de, ¿dónde está? La fraccionaria. ¿Qué debería ser? ¿Más lenta? ¿Más rápida, por ejemplo, que una lineal? ¿Qué dicen ustedes? Así al ojo, ¿verdad? sin hacer el cálculo. ¿Sí? Deberías de estar así súper seguro. Puedes decirme así, sí, es más rápido. porque sí, estás reduciendo el tamaño. ¿Te acordás de, por ejemplo, un arreglo? Un arreglo lo caminas de uno en uno, secuencial. Por ejemplo, cuando haces una resta en una forma recursiva, es hacerlo secuencial. Pero si empezás a hacer divisiones, por ejemplo, dentro de dos, significa que es como que estuvieras haciendo una búsqueda binaria. Cada vez, por ejemplo, el arreglo lo dividís en dos. De ahí la siguiente vez, lo dividís en dos. Entonces, el n se va reduciendo de esa manera, igual que este. n se está reduciendo en dos. La próxima vez que vuelva a entrar la vía más recursiva, el n está dividido dos. Si fuera 100, ahora es 50. La próxima vez es 25. La próxima vez es 12. Y así se va mucho más rápido para llegar a uno o a cero. ¿Verdad? En cambio, si hubiera sido n menos uno, primero 100, después 99, después 98, 97, y tienen que recorrer todos los números hasta llegar a cero o a uno. Depende cómo sea mi valor de retorno, ¿verdad? Entonces, sí, efectivamente, como dice su compañero, debe ser más rápido. Ahora veamos qué tanto. Bueno, entonces, mi ecuación de recurrencia, uno cuando es menor o igual que uno, t de n dividido dos cuando n sea mayor que uno. Entonces, tomo el más grande, t dividido dos más uno, porque el otro era una constante. Luego, cada vez que lo divida, es como que hubiera sido la siguiente vez, n de dos a la dos, porque es a la cuatro. ¿Sí? O sea, no a la cuatro, sino es dividido cuatro, perdón. Sale a la cuatro la forma del exponente. Entonces, eso es dividido cuatro, y ahí es dividido ocho, y ahí es dividido dieciséis, porque va avanzando mucho más rápido cada iteración más, ¿verdad? O cada llamada recursiva. la llamada, pues es uno más dos, más tres, más cuatro, eso se va incrementando. Entonces, de forma general, es de t de n dividido dos a la k, porque eso se está incrementando de esa manera, y esto se incrementa lineal, entonces es k. Pero, no lo puedo dejar en ese término de k, necesito hacer la sustitución. Entonces, como, si tomamos en cuenta, se recuerdan la parte, las reglas de exponentes, si yo n dividido dos a la k es igual a uno, lo resuelvo cuando k es igual al logaritmo de dos de n. Es decir, yo quiero despejar k. Para poderlos despejar esta ecuación, yo caigo en esto. k es igual al logaritmo de dos de n. Entonces, tenemos que, para sustituirlo acá, t va a ser igual a uno, porque n dividido dos a la k, lo estoy sustituyendo por eso. Y k, pues lo pongo como es, log de dos de n. ¿Verdad? Pues eso es uno más log de dos de n, pero este no me sirve, porque es una constante, entonces solo tomo en cuenta este. Por lo tanto, el orden de complejidades o de log de n. Súpenas, ahí que, es que me salió un mensaje. Y se ve. Movido todo. Bueno, entonces, o lo de log de n. Que de hecho, incluso hasta ahorita, hasta se los mencioné, es muy parecido a cómo funciona una búsqueda binaria. Esto, ¿verdad? Cada vez lo va dividiendo en dos, dividido dos, dividido dos. Y la búsqueda binaria, ya habíamos dicho que estaba en un orden logarítmico. Entonces, una función recursiva que está reduciendo su tamaño o su espacio, también va a correr en un tiempo logarítmico, ¿verdad? Y de forma general, porque en realidad, como es dividido dos, es logaritmo a base dos. Si fuera otro número, logaritmo a base del número que fuese en las divisiones. Pero de forma general, decimos log de n. ¿Sí? Porque parece que estamos calculando un orden de complejidad general. ¿Ok? Y eso es todo. Ahí nos quedamos entonces. Sí, decime. ¿Sí? No, lo puedes poner como está. Yo lo que pasa es que yo lo quería acomodar como estaban esas imágenes, ¿verdad? De donde lo extraje. Entonces, por esa razón lo puse así, pero el orden no importa. Sí, se toma el más complejo exacto. Así es. Ok. Bueno, entonces nos quedamos aquí el día.